En la vida, ¿quién no ha sufrido de desamor? En algún momento dentro de nuestra vida nosotros hemos sufrido a raíz de la primera ilusión, a raíz de que alguien hizo contigo lo que nadie quisiera que le hagan a sus hijos. Y de repente el destino, como existe el karma, al final los hijos terminan pagando los platos rotos de los padres por ser personas que no actuaron bien. La pregunta del millón de dólares es, ¿acaso Piqué ha actuado mal con Shakira? Nosotros no sabemos, en casa pasan muchas cosas. ¿Se separaron porque realmente hubo infidelidad? Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del mundo, del espectáculo y de la parándula. Obviamente feliz y contento porque poco a poco el clima va a ir cambiando, nos acercamos prácticamente al verano y yo ya tengo que comenzar a estar en forma, meterme al jean para tratar de sacar un poquito más de cuerpiño para irme a la playica que tanto me gusta y estoy emocionado porque se viene la Navidad, queridos, ¿qué les puedo decir? Vamos a invitar al público al canal, para que se suscriban. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. De esa manera vamos a estar juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Vamos a estar todos juntos por siempre. Así que los invito a suscribirse. Si bien es cierto, la separación de Piqué y de Shakira ha sido algo muy mediático y ha rebotado en diferentes partes del mundo. La vez pasada saqué un programa donde un comentador deportivo había dado declaraciones para una cadena internacional en Argentina y pues fue muy indignante desde mi punto de vista todo lo que este hombre dijo a raíz de la relación y de la separación que ellos han tenido y que yo creo que habló de más solamente porque tiene boca y su fanatismo por Piqué es más grande que su cerebro y por eso dijo todas las cosas que dijo. Pero igual nosotros somos de este lado del continente. Queremos y amamos a Shakira a raíz de sus canciones que han sido pues hit siempre y que tiene un talento innato para cantar y para mover el hocico increíble. Así que por ese lado mi Shakirrina, que linda que está mamachita. Te queremos en este programa también, déjame decirte mamita. También quiero decirle al público que deje su comentario dentro del programa, que me regale un like y que cualquier donativo que quieran hacer lo pueden hacer en mi Paypal. El día de hoy hablamos del nuevo hit de Shakira, de la canción que obviamente ha dejado a todos estupefacto en un video click que deja mucho, pero mucho de qué hablar y por eso vamos a hablar el día de hoy sobre este tema que me pareció muy interesante y que yo creo que el público va a querer saber un poco más de su actriz favorita, pero también va a querer saber un poco más de mi opinión con respecto al tema. Así que empezamos el programa el día de hoy. Shakira es muy querida en el mundo entero y obviamente a raíz de la separación que ella ha tenido con Piqué, muchos han dado diversas opiniones. Algunas personas están a favor al 100% de Shakira, otros obviamente detestan a Shakira y en el mundo vamos a encontrar de todo y no somos penita de oro para gustarle a todo el mundo. Algunas personas van a estar a favor de nosotros, otros van a estar en contra de nosotros. Lo importante de todo esto es que nosotros que somos los fans de ella, la tengamos vigente y con mucho cariño siempre la recordemos y hablemos de ella. La separación de ella con su marido ha sido muy triste para muchos de sus fans, exclusivamente para Shakira. Y la otra donde va a conseguir ahora un armaño de ese tamaño, como decía la... que dice la mala lengua. Y aquí en diferentes programas de televisión humorísticos siempre lo han comparado a Piqué con uno de los Thunder Cuts, con la espada del augurio. Me imagino que Shakira debe estar muy triste a raíz de la separación y eso lo ha evidenciado dentro de las canciones que ha hecho. Hace cinco meses atrás ella lanzó el video click Te Felicito y todos dicen que lo hizo por su ex amore Piqué. Aunque ella no ha confirmado absolutamente nada, yo creo que la indirecta es bien directa. Y aquí le preguntamos al público, ¿Ustedes creen que ese video click Te Felicito lo hizo hacia su marido? ¡Ay, claro! No necesita ser muy inteligente para darse cuenta. Una mujer dolida, una mujer despechada, es capaz de todo con tal de regresar al verdadero amor al hogar. Si no miren a Yolanda Andrade con Verónica Castro que no tuvo el amor de su vida y la otra ha querido destruirla como se le dé la gana y tratar de pisotear a Verónica Castro de una u otra manera. Y ahí tenemos también a Natalia Alcócer, la que bicicalza, que cuando el marido, cuando ellos se separaron y era una especie de amor-odio, ella ha querido destruirlo como sea al pobre y triste hombre. La indirecta dentro del video click Te Felicito es bien directa. Piqué con sus comentarios que ha hecho durante todo este tiempo ha dado mucho de qué hablar y prácticamente ha quedado como un vil perra, el perro más perro de los perros. Y todos nosotros los hombres somos bien perros, ¿eh? Sí, sí, claro, yo no voy a decir que nada. Las chicas que están en el programa dicen a mí me encanta Rodolfo porque él reconoce ser un perro. Yo soy un perro. Mueve la colita. Comienzo a mover la colita dentro del programa. No solamente Piqué es el perro más perro, todos nosotros los hombres somos bien perros. ¿Y por qué voy a decir lo contrario si es una gran realidad? ¿Cuántos de ustedes que están allí? Hace tiempo que no veo a Rolando Patracón, que ese es un pendejerete, él sacaba la vuelta a su mujer como le daba la gana. Así que por ese lado, y no solamente él, hay un montón dentro de este programa que están mirando allí, aunque la gran mayoría de personas que me ven son mujeres, pero igual nosotros, mis amigas, mis amores, somos los perros más perros. Al final, Shakira dentro de esta historia ha quedado como una víctima. Y hay que decirlo, en el último video que ha sacado Shakira, ¡Ay, Dios mío! Esta mujer está riquichichichima. Riquichichichima. Y yo no sé cómo el otro la dejó. No dice que gallina vieja da buen caldo. Entonces, ¿por qué motivo la dejó? A no ser que el otro patee con las dos patas. Y por ese motivo la dejó a mi amiga Shakira, que tanto la queremos dentro del programa. ¿Quién sabe, no? Porque ahora en esos tiempos está de moda ser bisexual. Y todo el mundo quiere serlo. Entonces, no lo sé. ¿Qué pasará dentro del hogar de Shakira que hizo que ese hombre la dejara abandonada a la pobre mujer? Y así quedará, ciega, sorda, pero también casi muda. Y lo decimos porque ella ha lanzado hace unas horas un videoclick que a muchas personas y sus seguidores prácticamente le ha llegado al corazón. ¿Cómo se llama el video? Se llama monotonía. Y la verdad que la letra de ese video es algo que nos identificas y es de cortarse las venas. Porque es un video realmente, realmente fuerte. Muchos en el mundo se han sentido identificados con el video y con la letra. Y, pues, ella ha demostrado ahí, en el video, de qué manera ella ha sufrido por aquel hombre que supuestamente se fue. ¿El desamor? ¿Quién de nosotros no ha sufrido de desamor? Todos hemos sufrido desamor en algún momento dentro de nuestra vida, como lo estuve diciendo al inicio del programa. Los cinco continentes, que sabemos que Shakira es una artista internacional y los cinco continentes han quedado prácticamente estupefactos. Al extremo que hemos visto imágenes de algunas personas que son fans de Shakira llorar al ver el bendito video. y le ha llegado a muchos, a muchos al corazón y sus fans están conmovidos con lo que se ha visto. Shakira es una mujer realmente talentosa y esta mujer nació para la música, a pesar que en algún momento dentro de su historia, cuando vino aquí al Perú y contó parte de su niñez, ella contó que cuando ella iba a la iglesia donde ella congregaba en ese momento y quiso participar dentro del coro, no la quisieron aceptar. ¿Y por qué no la quisieron aceptar? Porque decían que su voz era extraña, que era rara y que no servía para la música y no la querían porque su voz aparentemente no era comercial para cantar. ¿Y quién diría, no? Público, para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado. ¿Quién diría que aquella colombiana se convertiría en un monstruo de la industria musical y que obviamente movería el corazón de muchos en el mundo, sin importar la nacionalidad? El video monotonía es muy fuerte. Ahí he puesto algunas imágenes dentro de la carátula, pero se lo recomiendo. Le recomiendo que realmente lo vean porque yo creo que Shakira en ese video ha plasmado su sufrimiento, su dolor a raíz de la separación de Piqué. Pero no solamente eso, sino que ha plasmado el sufrimiento y el dolor de todos, porque todos en algún momento dentro de nuestra vida hemos sufrido de desamor. ¡Qué talento innato, nacido! Porque eso, lo que ella muestra, es para ser realmente nacido. Un beso. Nos vemos. Espero tu comentario. Te quiero, chola linda. Bye, bye. Les recomiendo.